Porque vamos a presentar ante la ciudad una actividad de carácter cultural protagonizada por un personaje entrañable. Yo lo único que puedo decir que es un bigote incuestionable, un artista magistral, una persona también queridísima por todo el público, tanto de ámbito provincial especialmente, pero también nacional, y que la hermandad de la Vera Cruz ha tenido a bien y ha tenido la diligencia y la competencia y la profesionalidad de ofrecérnoslo a la ciudad de Linares. El ayuntamiento lo único que hemos hecho es respaldar la actividad, atender las solicitudes que nos hacían desde la hermandad y con los brazos abiertos y muy contentos recibimos este espectáculo que les voy a confesar una cosa. Me he metido en los comentarios normal. Ahora Google está al orden del día y me he metido en los comentarios que los espectadores de esta obra, donde se ha representado en otras localidades, hacían sobre él, sobre el propio espectáculo. Y voy a decir que me ha impresionado sobremanera porque incluso los comentarios de los propios usuarios son ocurrentes, divertidos, geniales. Por supuesto, la obra la catalogan de excelente, un no parar de reír, pero a la vez con un mensaje subliminar que sin duda nos va a reconducir a todos a una reflexión profunda sobre lo divino y sobre lo humano y sobre un montón de contradicciones que las propias personas tenemos. Y yo poco más. Estoy encantada, estoy muy feliz, me siento orgullosísima de estar flanqueada por dos personalidades de esta calidad moral y personal. Y voy a dejarle la palabra a los auténticos protagonistas del evento. Yo simplemente quiero agradecer a Ángela, primero por dejar nuestras instalaciones, donde de nuevo hace un tiempo estuvimos presentando otro evento, con el fin que ya sabéis que yo voy a repetir de nuevo. Nosotros estamos con un proyecto ambicioso, son una hermandad pequeña, pero muy inquieta y sobre todo muy motivados cuando se trata de beneficiar y ayudar a la gente desfavorecida. Como sabéis y explicamos en otros eventos que hemos hecho, nosotros tenemos un proyecto muy ambicioso. Queremos ayudar a aquellas personas de la tercera edad desfavorecidas que, por circunstancias de la vida, no pueden acceder al tratamiento y, bueno, cosas que no pueden recibir, fisioterapia y tal, y queremos nosotros mejorar su calidad de vida, pues a través de todo este evento y toda esta obra social que estamos trabajando. Ya he dicho que somos una hermandad pequeña, pero hay mucha gente grande detrás que está trabajando y, por supuesto, contamos con la ayuda, como he dicho antes, del ayuntamiento, que cada vez que llamamos a sus puertas siempre nos la abren y nos allanan este camino que es duro y hay que recorrerlo. Y, bueno, también agradecer a empresas que colaboran con nosotros, como Martín López Carburante y como MP2, que es una empresa de tu tierra, ¿dejais? Bueno, mi tierra es esta también. Sí, bueno. Entonces, bueno, pues nada, significar eso, que nosotros estamos encantados de que Santi, que sabemos que es una persona que colabora con este tipo de eventos benéficos y que siempre está implicado en todas estas obras sociales. Que venga Linares, estamos deseando de que llegue el día 20, como he dicho antes, para verlo. Sabemos que va a ser un espectáculo genial, como ha dicho Ángeles, que lo he investigado yo también. El pueblo de Linares está deseando recibirte y sé que te va a acoger con mucho calor y con mucha satisfacción, con muchas ganas. Y nada más, pues recordaros que el día 20 a las 7 de la tarde de domingo es el espectáculo, es el evento, que es un gran artista y que esperamos aquí que acuda todo el mundo, que tengamos un llenazo en el Cervantes y que salga todo bien y que la obra social de la hermandad, pues también salga beneficiada de este evento. Quiero dar las gracias, por supuesto, a la hermandad de la Veracruz por contar conmigo y además por darle las gracias por la labor que hacen, que yo también me he preocupado de saber qué actividades tienen. Y hoy en día, en que se echa en falta en cierto momento la solidaridad y la implicación con las personas más desfavorecidas, pues se agradece que haya iniciativas como la de esta cofradía, que al fin y al cabo el espíritu de esta agrupaciones, de las cofradías, entre otras cosas debe ser eso, pero hay veces que viene muy bien actividades como la suya. Dar, por supuesto, las gracias al ayuntamiento, al señor alcalde, que no tenía el gusto de conocerlo, bueno, lo conocía, pero no como alcalde y, por supuesto, a la Concejal de Cultura por ese interés que puedo decir que no es lo habitual. Así es que te agradezco especialmente, hombre, porque a uno siempre le gusta que pongan un poquito de interés y la verdad es que un día en el examen de documentación, mil gracias y se agradece mucho el cariño. Luego quiero dejar muy claro una cosa, me llama mucho la atención cuando dicen, bueno, porque tú eres de Jaén, yo me siento jienense en general, yo me duele las cosas que pasan en todos los sitios, en todos los pueblos de nuestra provincia y, por supuesto, he incluido Linares. Yo estas cosas que hay, estas rivalidades, pues serán para el fútbol, conmigo no van en absoluto. Yo cuando en Linares me han pedido alguna colaboración, aquí he estado encantado y es la primera vez que vengo a actuar a esta bendita ciudad, entonces para mí es una ocasión súper especial, os lo puedo asegurar. Tengo muchísima ilusión, estoy muy nervioso, muy responsabilizado por quedar bien delante de mis paisanos y nada, con las ganas de que llegue el día de estar a la altura de las expectativas y sobre todo encantadísimo de haber servido de vehículo a una iniciativa con la que ha tenido la maravillosa cofradía de la Veracruz. Así es que nada más puedo decir a vuestra disposición y nada, gracias a mis paisanos por recibirme en esta ciudad, que yo tengo como mía también, igual que tengo a Úbeda, a Baeza y a todos los sitios donde estoy yendo con la obra y están respondiendo de la manera que lo están haciendo. La obra está basada en hechos reales, que son los míos. Hace algo más de dos años tuve un infarto, un infarto de marrano, un infarto de bazo y bueno, gracias a la propuesta de mi amigo Manu Sánchez, mi amigo compañero, él me propuso que hiciéramos una obra sobre lo que me había pasado. A mí al principio me chocó un poco porque bueno, siempre uno se autocensura según qué cosa, pero me dijo Manu, es que tú no vas a reírte de los infartos, te vas a reír del infarto que tú has tenido y además, con muy buen criterio por su parte, me dijo yo creo que esto va a venir muy bien a muchísima gente que tiene un infarto, que entra en un bucle muy tóxico y que solo se preocupa de lamentarse de lo que ha ocurrido en vez de fijarse en que tenemos una segunda oportunidad. Entonces dije, pues esto es maravilloso. Entonces esta obra pues relata en hora y media todo lo que ha sido en clave de humor, ese proceso de tener el infarto, llegar al hospital, esa maravillosa experiencia dentro del hospital con el camisoncito, con el culito al aire, que es con lo que voy además. Esto muchas abuelas suelen adquirir la primera fila porque es un espectáculo digno de ver, para bien y para mal. Y nada, y luego pues también comparto a nivel personal, comparto con la gente algo que yo creo que todos sabemos pero que nadie ponemos en práctica, que es que la vida se pasa en un suspiro, que el billete te lo dan sin preguntarte y que si no has aprovechado el trayecto pues te vas sin aprovecharlo. Entonces yo se lo recuerdo a la gente y si consigo que una persona sola ponga solución a eso y consiga darle un cambio a su vida y aprovechar mejor la vida que vamos a tener que solo al fin y al cabo es una, pues misión cumplida. Increíble, increíble. En mi tierra ha sido lleno el 100% de las funciones que he hecho hasta ahora, que he estado en Peal de Becerro, en Martos, Jaén, Úbeda, Baeza, Alcalá, creo que Andújar, en todas ha sido lleno absoluto. Y estoy convencido que el dinero va a ser de la misma manera. Y en el resto de sitios, pues por ejemplo, mira, estuve en Bilbao este febrero pasado, tenemos a la venta ya el próximo febrero para Bilbao y ya hay casi 200 entradas vendidas para febrero que viene. En todos los sitios lleno con anticipación y además la respuesta luego del público y de darme la enhorabuena por la idea que hemos tenido, gracias sobre todo, como ya he dicho, a Manu Sánchez y a Kikín Fernández, que son los autores junto conmigo del texto, y a la producción de 16 escalones, la producción ejecutiva, que ha sido increíble. Así es que nada, yo encantadísimo. Muy bien.